Ayer se fue la mujer que amó Por eso vivo amargado así Habiendo ron como un loco Ya no me pasan los tragos A mí me está dando hipo Ay Dios, de esa mamá es arco Amigo, dame un consejo Dale a esta casa Amigo, te vengo a hacer Dale a esta casa No tengo a dormir Dale a esta casa No tengo a dónde vivir Dale a esta casa Salvo a la calle a votar A ver que escucho noticias No puedo sentarme en casa Tampoco puedo pararme La silla tiene problemas La casa tiene poder Y me pican Y yo No sé qué voy a hacer Amigo, dame un consejo